El hecho ocurrió el pasado 10 de febrero a la una de la madrugada en el segundo anillo y avenida Centenario. El capitán de la policía, Osmar Cuellar, perteneciente a la FELC-N, quien según el test de alcoholemia estaba bajo influencias alcohólicas, protagonizó un accidente de tránsito, el cual dejó como saldo a tres personas heridas y daños materiales de consideración. En estado de ebriedad, el cual al mando de un vehículo colisiona de manera frontal a la parte trasera del vehículo conducido por la señora Mercedes Soriano de Ortiz, la cual raíz del fuerte golpe que recibió de la parte de atrás se proyecta y colisiona también con otro vehículo conducido por el señor Jorge Luis Rea Rivera. Dos de los tres heridos fueron evacuados a la clínica Itod, donde actualmente reciben atención médica. Los mismos presentaban golpes policonduzos. El señor Javier Osmar Cuellar Chávez se encontraba al mando de su vehículo en estado de ebriedad y sí, evidentemente es un funcionario de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en grado de capitán. Actualmente el conductor se encuentra prendido con la escolta policial en la clínica ProSalud de la avenida Alemana, en espera a su audiencia cautelar.